¡Hola! ¡Estás en Emilius VGS! Iniciamos el año con un tutorial de realidad aumentada. En Spar Art haremos un prototipo de menú en Hand Tracking, es decir, que nuestra mano será la base para activar experiencias inmersivas. Este es el primer video de los próximos que sacaré de este tipo. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Entramos a Spar Art y seleccionamos Sharing Experience. Deben tener un video preview donde se pueda ver una mano extendida, así como mi ejemplo. Agregamos Hand Tracking. Luego, utilizamos un texto 3D. Le cambiamos de nombre. Y también cambio el texto en sí. Ajusto su escala. Modifico sus materiales. El From Material no tiene color. Le pondré un rosado. Creo un nuevo material para el Side Material. Que tendrá un color negro. Quedaría de esta manera. Ahora vamos a crear los supuestos botones. Crearemos un Null Object. Este cotendrá el primer plano. Ajustamos sus propiedades. Le creamos un material. Puedes utilizar cualquiera. En este caso, tendrá un color blanco. Recuerda que es importante que cada elemento tenga un nombre preciso, para que se entienda mejor. Le creamos otro plano. El objetivo de este será simular la selección del objeto. Por eso, será un pequeño botón. Y este tendrá un nuevo material. Por supuesto, su color será rojo. Ahora, teniendo el primer ejemplo trabajado, vamos a duplicarlo. A estos nuevos elementos, les cambiamos de nombre. Para diferenciar, vamos a cambiarle de color al segundo objeto. Este tendrá un color amarillo. En estos momentos, habilitamos el Patch Editor. Creamos un ScreenPam. Luego, un Switch. Luego, generamos un Null. Eso significa que ese plano estará activo desde el inicio. Llamamos a los dos Select. El primero lo conectamos con el Null. Y el segundo se conectará directo. Habilitamos el Simulate Touch y se va a entender mucho mejor. Si se dan cuenta, todos son planos y por lo general, se pueden quedar superpuestos y generar así un glitch algo raro. Por lo que primero, vamos a deshabilitar el Right to Depth del material Red. Y también, vamos a mover un poco los Select. Ahora, vamos a probarlo. Aquí está mi mano. El menú se ve perfectamente. Ahora, si hacemos Tab, se puede ver la selección. Este es un proceso simple que nos servirá de guía para generar una interacción mayor. Y eso es justamente lo que vamos a hacer ahora. Haremos que el texto 3D esté dentro del Null Object. Lo pondremos encima de todos los planos. Ahora, creamos una partícula. Si gustas, modificas el Space. Cambiamos el Virid Rate para visualizar más partículas. Escoge el número que mejor funcione. Aceleramos la velocidad. Crearemos un material. Puedes elegir uno de los anteriores. Puede ser quizá el color blanco. Ese Emitter lo pondremos dentro de la primera opción. Le cambiamos de nombre. Para esta ocasión, reciclaré el material White. Duplicamos. Lo colocamos dentro de la opción 2. Lo nombraremos Yellow. Y usaremos el material del mismo nombre. La partícula White se conectará al lado del Null. Y la partícula Yellow estará conectada directamente al Switch. Y ya está conectado con el color azul. Listo. Ahora, vamos a probarlo. Como estoy seleccionando el color amarillo, aparece las partículas del mismo nombre. Hago Tab a la pantalla, las partículas cambian y ahora se ven de color blanco. Seguiré haciendo pruebas con la dinámica para ver si existe alguna falla. Recuerda que este es el principio básico. Se pueden hacer muchos más ajustes, como por ejemplo, bajar la velocidad de las partículas o cambiar la estructura. Justamente eso vamos a hacer. En la comunidad de SparR podemos encontrar un gran recurso del amigo Piot. Él compartió un proyecto 100% free, el cual vamos a utilizar para mostrar la dinámica. Descargamos. Al abrir el proyecto veremos que hay dos tipos de efecto, el clásico y el word, es decir con plane tracker. Usaremos ese. Lo abrimos. Si se dan cuenta es un buen efecto de partículas cayendo, se ve genial. Lo que haremos es copiar todo lo que ya hemos hecho en el primer proyecto y lo pasaremos a este. Lo bueno es que con un simple copia y pega podemos traer bastante información. Lo bueno es que con un simple copia y pega a este tipo de partículas. Quizás se pierda algún detalle, como por ejemplo, agregar nuevamente el hand tracking. Luego debemos mantener la misma jerarquía. Y al pasar el Patch Editor al nuevo proyecto, veremos que nos falta conectar los visibles de los planos. Ahora conectamos el visible del Snow Particle System. De esta manera. Listo. Ahora controlamos el tiempo. Falta una segunda partícula para que quede genial. Así que lo que haremos es duplicar todos los elementos de la partícula Snow. A este sistema de partícula ahora lo llamaremos Fire. Ya lo iremos conectando en el Patch Editor. Agregaremos un Image Sequence, por ejemplo, este que encontramos en Internet. Luego, lo agregaremos al proyecto. Lo convertimos en Sprite Sheet. Ajustamos su configuración. En Animation Sequence duplicamos el primer ejemplo. Y luego agregaremos la textura del fuego. Esta pieza es importante, así que mucho ojo. Ya podemos ir agregando el Fire Partícula dentro del Patch. Creamos un material. Este tendrá el segundo Random Sequence relacionado a las texturas del fuego. Así se ve. Ahora, vamos a probarlo. ¡Quedó genial! Me gusta como podemos generar un prototipo de menú para crear una experiencia interesante de inmersión. Utiliza el Hand Tracking de varias formas. Explora y Prototipa. Yo ya te he dado la idea inicial. Depende de ti lograr un mejor resultado. Dejo los archivos en mi Patreon. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. Nos vemos en el Metaverso. Bye.